¿Sabía que la mayoría de las personas consultan en internet antes de tomar decisiones de compra? Las redes sociales y la presencia web se han convertido en las vitrinas más importantes de las empresas. De allí nace el marketing digital, un conjunto de técnicas que le permiten al empresario tener éxito al ofrecer sus productos o servicios en internet. Algunas de estas técnicas son los sitios web, las redes sociales, la publicidad en línea, el email marketing, las estrategias SEO y los contenidos digitales. ¿Cómo crear una estrategia exitosa de marketing digital? Siga estos 10 pasos. Establezca qué quiere lograr con su estrategia de marketing digital. Defina los objetivos y los indicadores clave para que la medición de efectividad sea más fácil. Defina el perfil de su cliente, qué le gusta ver o leer en el mundo digital y cómo consulta. Identifique de qué manera su producto o servicio le facilita la vida a su cliente o le resuelve un problema. Adecúe su página web para que los usuarios lleguen allí y se conviertan en clientes. Este será su centro de marketing digital. Establezca el presupuesto que tiene disponible para su estrategia de marketing digital y defina las técnicas que aplicará. Recuerde que mientras más herramientas use, más efectividad podrá lograr. Ejecute la estrategia. Para generar los contenidos y las acciones, tenga en cuenta las particularidades de cada una de las técnicas elegidas. Convierta a los usuarios en clientes. La meta de técnicas como el email marketing es lograr que un usuario compre. Esta conversión puede darse en línea a través del comercio electrónico o de forma presencial. Haga seguimiento. Cada técnica empleada tendrá indicadores diferentes, por lo tanto es clave evaluar las acciones ejecutadas en cada una. Ajuste la estrategia. Si los resultados no son los esperados, ajuste su estrategia de inmediato. Revise las técnicas, las acciones y la forma en que llega al usuario. Su estrategia está lista. Salga y venda.